Muy brevemente, ya nuestro presidente de bloque, el diputado Rodrigo de Loredo, dio la posición del radicalismo y nosotros vamos a acompañar en general este proyecto y vamos a hacer un debate incisivo, minucioso, vamos a discutir, observar y rechazar, y en mi caso, muchos artículos y capítulos y todos en particular aquellos que sean o significan un enfoque de regresión en los derechos, infancia, adolescencia, cultura, etc. Eso lo vamos a hacer en particular. Pero quería compartir cuatro reflexiones, porque he escuchado a todos atentamente, cuatro reflexiones políticas, compartir con mis pares. La primera. La primera es un mensaje para el pueblo, para ese pueblo que escucha, que está cansado, que está dolido, que está agotado y que eligió un presidente sin partido para darle un profundo mensaje a la dirigencia política argentina que estamos aquí sentados. Ese mensaje es, hicieron las cosas mal, necesitan hacerlo mejor y hay un vacío. Decirle a ese pueblo que el mensaje lo escuchamos y estamos actuando en consecuencia. Segundo mensaje para el presidente de la Nación, para el licenciado Milley. Tengo una mala noticia para él, pero una buena noticia para el país. El radicalismo no va a desaparecer. Ningún temor. Es un partido que tiene cinco gobernaciones, miles, miles de intendentes, concejales, intendencias y gobernaciones gestionadas con excelencia y premios internacionales. Y aquí en este Congreso, 34 diputados que representan 17 provincias y estamos aquí. Y estamos aquí para garantizarle gobernabilidad decisional, pero no porque es mi ley, ni porque nos asusta lo que dice, ni porque es agresivo, ni porque tiene un estilo snob que no nos gusta en términos de estética pública. No es por él, ni es porque es costumbre, como dijo acá el diputado Pichetto, a quien obviamente admiro profundamente. No es que vamos a otorgarle facultades delegadas específicas y controladas a este presidente porque es mi ley o porque es costumbre. El radicalismo no otorga facultades delegadas porque es costumbre, porque siempre se hizo. Nunca obtuvo, ni le dio, ni avaló, no es que obtuvo. Nunca le dio facultades delegadas a presidentes que tenían mayoría en ambas cámaras. La idea de la lógica de la reforma constitucional es darle capacidad de decisión a los gobiernos que tienen minoría. Es decir, no tienen la mayoría en ambas cámaras para garantizar un proceso decisional mínimo. Así que quiero decirle a mis colegas del Frente de Todos con quien hemos compartido y hemos aprendido muchísimo, cuál es el temor. Hemos tenido los presidentes del Frente de Todos que han tenido mayoría en ambas cámaras de este Congreso y han gobernado con facultades delegadas. No resultó en menor pobreza y mayor bienestar. No resultó. Fueron facultades delegadas con mayoría en ambas cámaras. Ningún resultado de bienestar que impidiera que mi ley hoy estuviera en la presidencia de la Nación. Lo tuvo Alberto Fernández, lo tuvo la expresidenta Cristina, lo tuvo Néstor Kirchner. No funciona por costumbre. Para los radicales, no. Nuestra fórmula es gobernabilidad sí, co-gobierno no. Ningún co-gobierno con este gobierno queremos garantizar capacidad decisional. Y entonces, ¿qué estuvo bueno? Y qué me hubiese gustado que quedara en ese proyecto. Y algunas cosas en las que se quedaron cortos. Miren, estuvo bueno el planteo de juicios por jurados, muchos jueces operando. No quedó eso en el proyecto. Estuvo bueno también el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Es una justicia carísima para todos los habitantes del país. Carísima. La paga todo el país. La tenemos los porteños. También más muchos jueces operando. No llegaron esos acá. Le voy a pedir al gobierno, al presidente Milagro, que insistan, que lo vuelvan a traer. Necesitamos sacarlos porque el proyecto tuvo muchísimas, muchísimas propuestas cosas que hace años que en este Congreso esperan. Tenemos que volver a tratar. Obviamente que no estamos representando bien el contenido de la reforma política. No es el que está bueno para el país, pero hay que hacer un gran debate y resolverlo. Hablar de lo que no se habla hace muchísimo tiempo. Por eso perdimos las elecciones, la política con oficio democrático en el país. No lo hicimos bien. Así que ahí me hubiese gustado votar lo que quedó afuera porque hubo mucha presión corporativa de todos los sectores de Argentina. Y la verdad, la última reflexión es un sabor un poco a poco. Porque la verdad que la épica y la estrategia épica de la motosierra, terminamos con los privilegios, se ve que el gobierno no tiene un mapa claro de los privilegios en la Argentina. Voy a hacer dos observaciones. La primera, a mí me gustaría que no auditen tanto a los pobres y auditen un poquito más a los ricos porque no entiendo cómo es y este es todo el control. Y quiero decir que vamos a tener todo el control y ningún temor al frente de la victoria porque el presidente no controla el juicio político. Claro que son facultades muy acotadas, muy controladas. Todo lo que haga va a ser auditado porque no puede evitar una destitución mayoritaria. No hay ningún temor, no tengan ese temor, no lo tuvieron con su presidente que tenía en todo el poder. Lo van a tener con este presidente que no tiene nada más que 39 diputados, ningún gobernador, ningún concejal, ningún intendente, 7 senadores. No es una amenaza, la amenaza somos si no somos capaces de garantizar gobernabilidad con control parlamentario. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno? Se olvidó de su propia consigna. Mucho privilegio, nada de equidad en este proyecto. Audita mucho a los pobres, audita poco a los ricos. Si uno ve el gobierno, ¿a quién van esas facultades delegadas? Tenemos un ministro, Cavallo, ¿se acuerdan? Cavallo, el hiperministro del primer minimismo, no es nada comparado con el actual ministro de Economía. Y además, este nuevo ministro de Economía va a tener 7 áreas de gestión y no está designado. ¿Hay compatibilidad de intereses? ¿Cuál es la gestión del conflicto de intereses? Aquí le damos la delegación al presidente o a su hiperministro. Necesitamos auditar a los negocios de los amigos en el poder. Y segundo, y con esto digo todo lo que le falta y con esto cierro, gracias, presidente, pero cierro, que es muy importante. Voy a dar un ejemplo, diría, incluso conflictivo. Hay un capítulo que supuestamente viene a romper con los privilegios. Título 3, capítulo 2, jubilaciones y pensiones de privilegio. ¿Y saben qué jubilaciones se van a derogar? Las que cobran las asignaciones presidenciales. ¿Saben cuántos presidentes? Ser presidente en un país democrático es un prestigio. Todas las democracias tienen esa asignación. ¿Cuánto incide en el déficit fiscal? Nada. 6, 7 presidentes. Le vamos a quitar, queremos bajar, que cobre menos, por supuesto que sí, pero no creamos que vamos a tener los privilegios sacando una asignación presidencial que es un prestigio. 6, 7 expresidentes. Ahora, dos capítulos, dos artículos para abajo, tenemos los 5 mil y pico de jueces que tienen regímenes de privilegio en la jubilación. ¿Cuál es el criterio y el mapa? Sobran privilegios, faltan páginas. Entonces, cierro con esto. Si este es el liberalismo que defiende el gobierno, un liberalismo sin democracia, obviamente no es el liberalismo que defiende el respeto al radicalismo. gracias. Gracias, diputada Carrizo.